El blanco y negro para mí es la síntesis, es la síntesis porque el color es tan rico y es un arcoíris de tonalidades que muchas veces complica más que lo que aporta. Por otro lado, a mí siempre me gustó muchísimo el color controlado, o sea, un color monocromo, también la síntesis del color, me parece algo muy importante. El blanco y negro saca de la cabeza de cualquier espectador complicaciones que no hacen a la imagen, porque la simplifica, justamente por lo que yo decía al principio, que es la síntesis del contenido de una imagen, va más al alma de la cabeza.